Univisión Reporta es un podcast de Euphoria. El tema del aborto sin duda sigue siendo una cuestión de gran importancia. El bolsillo pesa mucho en la mente de los hispanos cara a las próximas elecciones al Congreso. Hoy vamos a conversar sobre lo que podemos esperar en las urnas mañana con Sergio García, un verdadero experto en elecciones. Vamos a ver cómo se perfila el voto latino, cuáles serán los estados clave y cuáles son los temas urgentes que finalmente van a influir en los resultados. El aborto sigue siendo importante para algunos, porque las masacres, porque el control de armas, pero Biden sigue siendo un presidente muy poco popular y la economía sigue estando ahí. Hoy es lunes 7 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Sergio García es director asociado de investigación del Centro para el Estudio de la Raza y la Democracia y se ha especializado en analizar la participación electoral y política, especialmente de los latinos. Sergio, llevamos ya un buen tiempo en Univisión Reporta tratando de entender cuáles son los factores centrales de esta elección, cómo ha cambiado la narrativa de esta elección, por ejemplo, con la decisión de la Suprema Corte en función del derecho al aborto, la inflación, el estado de la economía, el costo de la gasolina, es decir, todos estos factores que están flotando en el aire y que afectan el humor del electorado en Estados Unidos han ido y han venido para afectar de manera distinta las encuestas. En este momento que estamos haciendo contigo nuestro último corte de caja antes de la elección de medio término de noviembre, ¿cuáles son los factores? Tú como profesional de la encuesta, como observador profesional, los factores que van a determinar esta elección. Creo que a fin de cuentas terminará siendo la economía. Y bueno, habrá, existe la frase esa muy famosa, ¿no? Al final de cuentas es la economía. Habrá quien se encuentre todavía motivado con cuestiones del aborto, habrá quien todavía recuerde cosas de inequidad racial y todos estos temas que en algún momento parecieran haber movido la balanza en las encuestas y la movieron. En algún momento los demócratas vieron resurgir con la cuestión del aborto. Si las elecciones hubieran sido ese mismo mes, la siguiente semana, 15 días después, hubieran tenido muchas más posibilidades. Las encuestas nos vienen mostrando en este momento que ese tema se va quedando atrás. Se va quedando atrás y lo que el votante en todo el país enfrenta día a día es el precio de la gasolina, es el precio de ir al supermercado, el precio de vivir. Y eso pareciera que es lo que al final de cuentas va a llevar a los votantes a decidir por un lado o por otro y quizá a llevar a que muchos se sientan decepcionados y ni siquiera voten. Creo que esta va a ser una elección de quién termina siendo movilizado. Y creo que las encuestas reflejan es que la economía está en el día a día de las personas y está en el punto más importante. Es esto lo que va a movilizar a los votantes. Antes de la decisión de la Suprema Corte sobre el aborto que le significó nueva energía al Partido Demócrata, la narrativa era que veríamos una ola roja, que los republicanos se quedarían con la Cámara de Representantes y quizá también con el Senado, que retomarían el control del Senado. Después llega la decisión de la Suprema Corte y esa narrativa cambia y la ola roja se convierte en algo muy distinto. La posibilidad de que los demócratas controlen todavía el Senado y a pesar de que seguramente también de acuerdo con las encuestas en aquel momento iban a perder la Cámara de Representantes, no la iban a perder por números tan amplios. ¿Cómo es o debería ser desde las encuestas la narrativa ahora? ¿Estamos de vuelta a la ola roja? ¿Crees que los republicanos se lleven la Cámara de Representantes y también el Senado? ¿O les costó lo suficiente el aborto y otros temas como para el regreso de Donald Trump, por ejemplo, al centro del escenario, como para que el control del Senado sea difícil? En este momento lo que las encuestas nos muestran es que esa narrativa de la ola roja no ha regresado del todo, pero no es solo por el aborto. Es porque el Partido Republicano terminó nominando muchos candidatos que ganaron en la primaria, pero que están teniendo muchísimos problemas en la general. Porque el Partido Republicano no hizo de alguna manera el trabajo que debió haber hecho previo a enfrentarse a las generales. Creo que el Partido Republicano está posicionado para ganar ambas. No me sorprendería si también el Senado lo gana, estará más disputado. Pero la ola roja que se venía no va a ser tal por el cúmulo de cosas. Porque claro, el aborto sigue siendo importante para algunos, porque las masacres, porque el control de armas. Pero Biden sigue siendo un presidente muy poco popular y la economía sigue estando ahí. Un almuerzo vale 15 dólares y a veces tenemos que compartir con las compañeras porque uno solo no se puede. Se desayunaba con 3.50, ahora son 7.50 que tú tienes que tener para poder un café y una dona o un bego. Creo que el Partido Demócrata pensó que podía capitalizar muchísimo más del aborto y no es que haya dejado de importarle. No es que deje de ser importante para muchas personas y para miles de mujeres en este país. Pero es un tema que en este momento pareciera no estar movilizando a los demócratas. Y creo que los demócratas tendrían que en este momento movilizar a aquellos en temas del día a día. Volver a lo que hicieron en el 18. Volver a hablar de temas que afectan la vida el día a día y pareciera que no lo están haciendo. El aborto les va a ganar votos, les va a ganar algunos escaños, pero no va a ser lo decisivo. Y pareciera que la narrativa en este momento es aborto contra economía. Creo que es el cúmulo de cosas la que va a ayudar a los republicanos. El costo de la vida, como bien lo decía James Carville en su momento, es un factor tan importante que cuando la economía va mal, o por lo menos no tan bien como debería, es un factor que abruma al electorado y domina la decisión de los votantes. Esa es la situación que enfrenta en este momento el electorado estadounidense y en particular el Partido Demócrata, que es el que tiene más que perder. Es justo así, porque no es que, repito, no es que no les importe. A menudo en las encuestas lo que vemos es que les preguntan, ¿te importa la economía? Bueno, sí, sí me importa, pero cuando les preguntas, ¿este es el más importante? Los votantes se van a decir, no, no es el más importante. Y nosotros, desde nuestro punto de vista muy académico o muy informado, bueno, lo vemos como, bueno, esto debería importarle a todo mundo. Pero en el día a día el votante tiene que votar con el bolsillo y tiene que votar y pensar en su familia y tiene que pensar, al fin de cuentas, termina siendo esta escala de más, ¿no? Donde, bueno, me importa todo esto y me duele que le pase esto a mi país y que como mujer me ataquen. Pero bueno, al fin de cuentas tengo que preocuparme por comer, tengo que preocuparme por darle a comer a mis hijos y a mi familia. Y ocupa lo que llaman el, está en mente, en el momento, cuál es el asunto, el tema que tienes en la mente en ese momento. Y bueno, cuando la economía está mal, es el tema que día a día vas a enfrentar y el tema que te va a llevar a decidir políticamente. El asunto más importante para los votantes inscritos para votar es el costo de vida y la inflación. La inflación y la economía, temas que podrían marcar la diferencia en las elecciones de medio término. Una de las encuestas más recientes de la Universidad de Monmouth mostró que los asuntos relacionados con la economía, como la inflación, son los más importantes para los votantes en las elecciones de medio término del 2022. Por esa razón, la mayoría de los votantes encuestados afirmaron que los republicanos deberían recuperar el control del Congreso. La Cámara de Representantes, ni siquiera en los mejores momentos para la narrativa demócrata estuvo en duda que el control pasaría del lado republicano por distintos factores, pero el Senado sí que está en la balanza. ¿Cuáles son los estados que la noche de la elección recomiendas a los escuchas de Univision Reporta que sigan como estados claves, estados fundamentales, donde se va a decidir el futuro del control del Senado? Como latino y estudiante de participación política latina, creo que debemos seguir Nevada. Y ganar en Nevada puede significar ganar mucho más que el Estado. El gran premio aquí es el control del Senado. Y en la crítica carrera por el Senado de Nevada, la única latina del Senado, la demócrata Catherine Cortés Masto, se enfrenta al republicano Adam Laxalt. Y Nevada porque si Mastos conserva, logra ganar, va a ser 100% por el voto latino. Porque en este momento está cerradicísimo, cerrado. Y el único grupo que pareciera tener una favorabilidad mucho más amplia hacia Cortés Mastos es precisamente los latinos. Y habrá que entonces ver si ella logra movilizar el voto latino, que pareciera estar un poco apatético porque se sienten un tanto olvidados por ambos partidos. Por ambos partidos. Y aunque no es en cuestión de balance de poder, yo seguiría de cerca también la elección de Texas. Porque el futuro de la política en general se ve reflejado, a mi parecer, en lo que pasa en Texas. Y habrá que ver qué pasa en estas elecciones locales y en la gubernamental, en la gubernamental. Y Georgia es el siguiente estado que yo recomendaría. La participación en Georgia, uno de los estados importantes, está rompiendo récords desde que se inició la votación anticipada. Esta contienda entre el senador demócrata Rafael Warnock y el candidato republicano Herschel Walker ha captado la atención de muchos en todo el país. Georgia es un ejemplo de este estado donde se mencionó que el candidato no es el candidato ideal. Y esto es, bueno, como diríamos, porque realmente los republicanos de alguna manera se tiran un balazo ellos mismos. En las primarias lo decían, si elegimos como nuestro candidato a Walker, la elección será sobre Walker y no sobre Warnock. Es decir, vamos a terminar hablando de todos los debates y las cosas, todos los rumores de Walker. Y este es el error que podemos terminar llevando. No tanto el aborto, sino estos candidatos que cobijan, abrazan la ideología de Trump, pero que ya en una elección general no son bienvenidos todas estas narrativas. Al volver veremos cómo se perfila el voto latino en esta elección. Platicamos con el analista Sergio García Ramos sobre las elecciones de medio término de mañana. Has regresado, Sergio, a la elección o selección de candidatos del lado republicano, sobre todo candidatos que, como nos describías, tuvieron éxito en las primarias, en muchos casos por su cercanía con el expresidente Donald Trump, pero que quizá en la elección general, ya cuando se enfrenta al electorado general, que incluye a demócratas, que incluye a independientes y demás, a todo el electorado, no resultan candidatos tan prometedores o tan viables, tan efectivos. ¿Crees que al final, cuando se escriba la historia de esta elección, pensando, por ejemplo, en Pensilvania, en donde el candidato a senador es el famoso doctor Oz, que no hubiera llegado ahí de no ser por el apoyo de Donald Trump, y hay varios otros estados así, ¿crees que se recuerde el respaldo de Trump, por lo menos en el Senado, como un factor negativo para el partido republicano? Bueno, desde luego va a depender del resultado, es como en el fútbol, cuando se hace el cambio de último minuto, si entra el jugador y mete gol, fue un acierto, y si no, bueno, fue un error. Lo que las encuestas nos muestran en este momento es que aquí es donde habría que tener buena memoria y ver que son elecciones donde no tendría que haber tantos problemas. Una de las disputas más reñidas de estas elecciones de mitad de mandato es la de Pensilvania. Mehmet Oz quiso pintar a John Fetterman como una persona que no tiene buena salud, no tiene la capacidad de ser el senador de Pensilvania. Donde Oz, donde Walker, quizá no hubieran sido otro candidato a las elecciones, estaríamos hablando de algo completamente diferente, pero aún y si ganan, creo que hay que tener memoria, memoria política y memoria estadística, donde vemos que el efecto de Trump es muy diferente en las primarias y muy diferente en la elección general. Entonces, habría que recordar, sí, en base al resultado, porque eso comprobará si era el candidato acertado o no, pero no hay que olvidar que a fin de cuentas, bajo esta economía, con un presidente tan impopular y... Y con la tendencia histórica, Sergio, porque la tendencia histórica... Exacto, cada ciclo de mediado turno el partido del presidente pierde votos, sea cual sea el partido. No tendría por qué estar viviendo esto. Entonces, tanto si ganan los demócratas o si ganan los republicanos, hay que recordar que es el cúmulo de todo esto y que las primarias nos dejan en este estado, donde las cosas no tendrían por qué estar tan complicadas para los republicanos. Sondeos recientes llevados a cabo por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, Naleo, muestran que los demócratas siguen gozando de un apoyo considerable entre el electorado latino. Pero los porcentajes han disminuido por el acercamiento al partido republicano en algunas zonas. En Texas, por ejemplo, hay tres candidatas republicanas hispanas en el Valle del Río Grande y las tres han recibido el apoyo del expresidente Trump y de otros líderes que apoyan políticas duras contra la migración, entre otras cosas. Hablemos ahora del voto hispano, que es fascinante. Es fascinante siempre, pero en esta elección me parece que lo es todavía más. Y hablabas de Texas. En Texas, de nuevo, la narrativa desde hace ya un buen tiempo en función del voto hispano es que los hispanos están dejando al Partido Demócrata y acercándose cada vez más al Partido Republicano. ¿Eso es lo que tú ves desde la aplicación de encuestas, desde los datos duros? ¿Es lo que tú ves? Sí, pero hasta cierto punto. Sería difícil entender las encuestas como las vemos hoy sin tener también un poco de memoria. Es decir, siempre ha habido un porcentaje de 30, 35% de latinos que votan en republicano. Y hay que recordar que los latinos han tenido históricamente problemas afiliándose a la narrativa global total de un partido voto. La ideología de ambos partidos se creó sin los latinos en la conversación. Y entonces al latino no le quedó otra más que escoger el que podría alinearse más en ese momento históricamente. Y durante mucho tiempo lo ha sido el Partido Demócrata. Pero el votante latino se vuelve un votante sofisticado que también puede observar qué cosas tienen un efecto grande en mi vida. qué cosas me van a llevar a tener un mejor día a día. Y si en ese momento podríamos estar de acuerdo o de acuerdo pero a fin de cuentas si el votante piensa que reactivar la economía después de COVID era lo más sensato bueno si esa es la propuesta republicana yo que no tengo trabajo en este momento voy a votar por ese partido. y si está lo de la inmigración y está todas estas cosas que Trump trajo a la luz que siempre existieron pero que parecieran más visibles con Trump bueno al votante latino también le va a interesar ese día a día del que hablamos del votante general. Hace unos días Sergio presentamos en Univision con ustedes con tu equipo encuestas y análisis interesantísimo sobre el voto latino en Nevada y en Texas y me llamó mucho la atención que lo que ustedes encontraron confirma pues esa sofisticación del votante hispano pero también la idea de que al final de cuentas quien insista en ver al votante hispano como obsesionado con el tema de la migración o insista en ver al votante hispano como obsesionado con asuntos que tienen que ver con los valores están equivocados porque lo que más le importa al votante hispano en este momento por lo menos es la economía. Claro y desde desde mi punto de vista académico la investigación que he hecho ya por muchos años esta suposición León esta suposición de que el latino va a estar obsesionado con la migración es una suposición racializada porque no hablamos de cuál es cuál es la naturaleza del votante blanco pero sí pero si nos preguntamos el latino naturalmente debería votar demócrata al inicio de la conversación decíamos bueno en este momento al votante le va a importar la economía pues también al votante latino le va a importar la economía entre los latinos de Nevada la inflación sigue siendo el tema principal los costos de salud se sitúan en segundo lugar y los empleos pasan al tercer lugar la inflación hará que los latinos en Texas voten en estas elecciones por su bolsillo y no con el corazón según una encuesta hecha por Univision pero atención no quiere decir que la inmigración no importe y no quiere decir que el aborto no importe porque la encuesta muestra que importa y que les preocupa y que quisieran que se hiciera algo al respecto y claro en un lugar como Texas el votante latino va en dirección completamente opuesta de donde va la mayoría de los votantes que es el votante blanco el voto blanco va en dirección opuesta donde va el votante latino y al fin de cuentas podría estar moderado en comparación a otros votos latinos pero no le alcanza a pesar de tener tanto peso ya casi un cuarto de los votantes en Texas son latinos aún no le alcanza para contrapesar esa tendencia que va completamente en posición directa ¿cómo afectará y de nuevo aquí me responderás como buen científico que hay que esperar los resultados pero quítate esa quítate quítate digamos ese rol ese papel para jugar ahora al analista político ¿cómo crees que afecte el resultado de esta elección los siguientes dos años? sobre todo pensando en el 2024 si los demócratas finalmente pierden la Cámara de Representantes y logran mantener por poco el Senado ¿qué le hace eso a la figura del presidente Biden? ¿qué le hace eso a la figura del expresidente Trump? ¿cómo pintan las cosas rumbo al 24 si se confirma este resultado que creo que es tu pronóstico como el de otras personas expertas los republicanos ganando la Cámara de Representantes y muy probablemente manteniéndose en la minoría en el Senado pero una de esas con la sorpresa de también llevarse el control de la Cámara de la Cámara Alta deja a los demócratas inhabilitados la administración de Biden ha tenido problemas controlando su propio partido no han logrado pasar ninguna legislación en realidad por desacuerdos de uno o dos senadores y bueno con la ayuda de la Cámara al menos lograban llevar la legislación que llegara al menos al Senado y darle cierta visibilidad si ni siquiera logra ya tener esa visibilidad inicial se ve muy difícil que la administración de Biden logre avanzar en cualquier tema seguirán luchando seguirán tratando de posicionar temas dentro de la conversación pero si les va a ser muy difícil y de cara al 24 es sin duda alguna un problema muy grave para los demócratas y seguramente los republicanos tratan de capitalizar en decir nada se ha hecho nada se ha logrado es nuestro turno pero atención que todos los patrones seguramente se repetirán y habrá que ver qué es lo que hacen de mirar al 24 porque todavía queda la incógnita y aquí sí lo digo tanto como analista político como científico que queda la incógnita de qué pasará con Trump y queda la incógnita de si esto es bueno o malo no lo sabemos ese factor se presentará quizá con mayor claridad rumbo a las elecciones presidenciales gracias Sergio con muchísimo gusto casi 35 millones de latinos son elegibles para votar en las elecciones de medio término según un estudio reciente del Pew Research Center los votantes latinos han crecido en 62% desde los comicios de 2018 encuestas de Univision y otros análisis coinciden en que la participación de los hispanos podría desempeñar un papel crucial en estados clave como Arizona Florida Nevada Texas Georgia y algunos más y aquí sí es importante hacer una invitación no hay acto más importante amigos en una democracia que el voto vayan a votar el día de mañana si pueden háganlo por los demócratas háganlo por los republicanos háganlo por el candidato de su preferencia por la plataforma de su preferencia pero háganlo lo único que no construye en una democracia es mi humilde opinión es dejar de ejercer el voto esta pregunta es para ti ¿piensas votar en las elecciones de mañana? usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook Instagram Twitter o TikTok escuchaste Univision Report si te gustó este episodio síguenos compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción general Isaac Martínez producción de contenidos Milly Zupan asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tobar Booking Soy Ia González música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause gracias por escuchar Univision Report Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.